6 de agosto, la transfiguración, del Señor, Señor Jesús, transfigúranos también a, nosotros en nuevas criaturas, totalmente agradables al Padre Dios, transfiguración del Señor, narra el Santo Evangelio que unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve, y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que le iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó. Señor, si te parece, hacemos aquí tres campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero enseguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi hijo muy amado, escuchadlo. El Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad. Pedro que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado. Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles, por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que le permanecen fieles. Eso sigue sucediendo a las personas que rezan con fervor. La oración les transfigura y embellece el alma y les vuelve mucho más agradables a Dios. Dos personas muy famosas del Antiguo Testamento. Moisés en nombre de la ley y Elías en nombre de los profetas venían a respaldar y felicitar a Jesucristo y a proclamar que él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Es un elogio hermosísimo hecho por el Padre Dios acerca de Jesucristo. Es su hijo único. Es amadísimo por Dios y es preferido por él a todos los demás seres que existen. Verdaderamente merece nuestro amor este Redentor tan amado por su Padre que es Dios.